El banquero venezolano español Juan Carlos Escotet, que es dueño de Vanesco Venezuela y Abanca en España, ascendió del quinto al cuarto lugar entre los más ricos de España. Los primeros dos puestos lo ocupan Amancio Ortega con una fortuna de 81.800 millones de euros y su hija Sandro Ortega con 7.100 millones. Ambos son propietarios de Inditex, la empresa matriz de reconocidas marcas como Zara, Pulambil, Bershka y Máximo Dutti. En la tercera posición se ubica Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, una constructora con una fortuna estima de 5.900 millones de euros. El cuarto donde se ubica Juan Carlos Escotet es donde Forbes especifica que su fortuna asciende a 4.000 millones de euros con un incremento de 800 millones en el último año. Abanca, la entidad financiera de Escotet, ha tenido un notable crecimiento en España, especialmente en Galicia, al ocupar el espacio donde una vez estuvo la popular Caja Galicia. Abanca es accionista mayoritario de la empresa Nueva Pescanova y del Club Deportivo La Coruña.